de lo que le pasó a ir de casa de repente a muchas personas de repente la vida de mi destino te lleva a los lugares un poco lejanos y hay que dejar muchísimas cosas detrás amigos, familia pero justo en el medio de tu distancia así es que este funcionario me parece aquí va mucho si se nos salen las lágrimas se van a llorar es más difícil es muy bueno la distancia la ponen las personas no importa donde estés estás acá y dices esto es muy bueno de cambiar la vida sin que tengas nada más sin que tengas nada más de lo que yo he vivido y te despiertas un buen día lo ves, lo vas a beber hasta casi ves tus brazos los que te hicieron crecer y mandas besos para tu voz los que volverás a ver tantos recuerdos en la voz que todos te gané en la rima de ayer de todos los momentos que a tu lado yo esperé y cuando te invadás y cuando te invadás mi amor a mí es lo que yo he vivido y te despiertas un montón de sueños y tantos sueños que te preocupan y cuando te invadás de todo ese mundo lo he vivido Y ya no entrego mi ventana, ese dulce glorafán, de cuando me voy a estar aquí. Tierra de mi gente, de mi tierra, la que me dio nacer, la que me dio crecer, la que me dio ganar. Y me enseño a beber, que cuando me voy, no vaya a hablar de mi mano, por ti. Pero solo viene la cruzada, a tus sueños que vengan, que cuando me voy, no voy a estar aquí. Y ya no entrego mi ventana, ese dulce glorafán, de cuando me voy a estar aquí. No traigo mi gente, de mi tierra, la que me voy a estar aquí. Que solo viene la cruzada, a tus sueños que vengan, que cuando me voy. No traigo mi gente, de mi tierra, la que me voy a estar aquí. No traigo mi gente, de mi tierra, la que me voy a estar aquí. No traigo mi gente, de mi tierra, la que me voy a estar aquí. Muchísimas gracias. Es un abrazo Martínez. Gracias a todos por ver Martínez y por sus aplausos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.